Y es que la Iglesia Católica se muestra positiva ante el proceso que se está llevando a cabo en la Santa Sede sobre la canonización del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El Arzobispo de San Salvador confirmó que el pasado 28 de febrero fueron presentados los últimos documentos con los que se busca reafirmar los milagros del Beato y ahora dependerá del estudio que se realice en el que sea aceptada su petición. Un proceso que podría durar varios meses e incluso años. Se hace un proceso jurídico, el obispo constituye un tribunal ad casum y hace la fase y después lo manda a la Santa Sede y la Santa Sede va a hacer el estudio de ese milagro con médicos especialistas, con teólogos también y finalmente con los cardenales de la congregación, el Consejo de Cardenales para aprobarlo. Si es positivo porque lo están estudiando, si no, no lo admiten.